What's up, YouTube? Hoy jugaremos Wild Kick Simulator Aquí está el chat, que estamos en directo en Twitch Ah, meto gol Entonces aquí Ay, güey, 500 Mira, puedo subirlo a nivel 1 Por 3 Por 10, a ver, por 3, a ver Me he gastado todo el dinero, gente A ver, pégale, ruso, viene, ruso Ankara, ves Ankara, Ankara, Leonel Ankara, Leonel, mira que tiro, bro Que exquisito tiro Me ha aventado, mira, mira, ve como la clavo Ven al ángulo, ven al ángulo Que falla, men Soy tan bueno de portero que se la paro a cualquiera, bro Ahí, güey Pégale, güey, mira, ve como se la paro Quieto A la madre, aquí le huele Pega muy duro, men, no se la puedo parar Toma Mira, 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 ve Oye, ese güey aventa quesos o qué Ah, que las paraba, güey, los balones, güey Estoy de portero del fútbol, güey, no chinguen Güey, es que este pinche juego me trae ganas, eh No mami La puto pa' allá Se sale La puto pa' acá Se sale ¿Qué quieres que le pegue de ahí? Si aquí la fallo, güey Uy, mira, ve como rompí la red, eh A ver si le pego desde aquí ¡Viene Rusox! ¡Pégale! ¿Qué ti? No, hombre, güey Me dicen el Lionel El Lionel mexicano ¿Qué? ¿Por qué no se abre? Ah, que le tengo que dar click ¡Oh! ¡Pega! Ok, tenemos una... No, hombre Pero si con el balón grande no la llego, güey No le pego 513 de experiencia me lo multiplica por 3 ¡Ah! Tiene multiplicaciones ¡Ah! ¡Vamos! ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, hombre, güey Esa ya la metía desde el Kinder, güey 540 Me van a cobrar Y ya le voy a pegar más duro, gente ¡Ancara Messi! ¡Gol de la Argentina! ¡Perro! A ver, viene el disparo desde acá, mira ¡Ah! ¡Viene Lionel! ¡Si lo encaja Lionel! ¡Pasa la Argentina! ¡Ah! Ok, no voy a gritar Porque si no me va a correr mi madre de la casa Me va a decir ¿Sabes qué, cabrón? A la chingada ¿Qué pasó con esta portería? ¡Ancara Lionel! Tiene Lionel Enfrente de la portería sola ¡Viene Lionel! ¡Ancara Messi! ¡Ancara Messi! ¡Ancara Messi! Yo les dije que tenía futuro ¿La pegamos desde aquí? No, es que Mira nomás ¿Qué dices? Mira nomás Ok, me pasé Ah, no, pero todavía no Todavía no me deja Voy, voy, voy Mira, se burlan de mí, bro Porque no puedo ir a la otra área A ver, vamos a abrir El otro parquecito 140.000 cobran Ay, güey ¿Cómo la van a dar? A ver Uy, que no llega, eh ¡Ay, que casi llega! Ahí mero Mira, ahí mero Toma Estoy cobrando 500 pesos la foto, gente Aprovechen Bueno, bajó a 200 pesos la foto Estoy que prendo, eh Estoy que prendo Mira nomás Ya te creí Podemos comprar potencia Vale, vamos a comprar potencia, gente Y vamos a comprar un baloncito Uy, que no tengo ¿O será que era mejorar la Russox? Gente, mi inglés se fue Ya no quiere volver mi inglés, gente Ya me preocupé Ya me preocupé, güey Ya me preocupé No, es que ya mi inglés ya no va a volver Estamos pasando un mal momento, gente Tenemos que practicar todo ¿Qué tiro me he mandado, güey? ¿Qué tiro me he mandado? Y es un balón de tenis, eh A ver, vamos a pegarlo con máximo potencia casi Güey, ¿qué tiros me pegó de aquí, era? Ah, mira, depende de la potencia Cambia la dirección del balón Mira, le voy a pegar A ver, mira, casi 100% Y la clava para este lado Pero si le pego un poquito menos fuerte A ver, 77 Ah, no entendí exactamente Entonces si ya me quedé en un lugar Puedo aprovechar, ¿no? Mira, ahora me cargó más a la derecha Sí, explico, mira A la derecha Ahora a la izquierda O sea, como que va variando A ver, dejen Quiero intentar un 100% perfecto Mira ¡Ay, güey! Un 100% Russox, tú puedes Mira Ahora la fallé Y no moví nada O sea, como que ya el juego dice Ah, ya papito, ya Ya, por favor Ya muévete porque ¿Ah, no? Ok Ok, entonces no me hagan caso No me hagan caso Mira, ve cómo me sube el dinero Mira, pum 22.000 Ahí la clavo ¿Qué tiro, perro? A ver, la meto de ahí Ah, es que como ya mejoré la precisión Ya me es más fácil meter el tiro ¿Por qué? Porque ya tenemos la precisión allí Y podemos seguir avanzando Ah, por eso ya me es más fácil hacer el disparo Mira, 100%, eh Uy, al tiro Mira, más que buen tiro Lo tengo bloqueado Ah, mira Aquí tengo otros balones A ver A ver, gente Que me toca otro balón No manches, güey Me tocó el pinche balón de madera A ver, le voy a pegar Ah, mira Que tenemos multiplicador A ver Vamos a pegar con el balón de madera Vámonos Ah, mira Me da más dinero, ¿no? Mira Tengo 12.000 Ay, güey Al palo Qué tiro, güey Qué tiro había sido ese Ya me dan 6.000 monedas Mira Toma Mira 24.000 monedas ya tengo Ah, eso es por el multiplicador Ya tengo 28.000 Y ya voy a ganar más Mira 28.000 34.000 Ah Casi 40k Ah, no Bueno, mi madre Ay, no Bueno, mi madre Pégale aquí, rusito Uy, qué tiro Ok Ok, ok, ok Ya estoy entendiendo Estoy entendiendo el juego, eh Vámonos Mira, qué tiro Ok Entonces, si voy a las mejoras Puedo comprar aquí Este es meramente general Ah, pero mira Por 8 niveles Me cobran bastantísimo Por un nivel Por 3 niveles Ah Otra vez tu balón azul Quédatelo Te lo juro Quédatelo Me quedé pobre, gente Me he quedado pobre Vamos Otra vez el azul No, es que no Mira nomás Qué disparos estoy clavando Mira nomás Tengo 35.000 Y el que quiera billetes Dígame lo que se los llevo a su casa, eh Mira nomás Ahí la clavamos otra vez Ay, mi madre Ay, mi madre Mira ese güey Pregándole un tronco No le ajusta Para un balón Aunque esto sea C De Traducido